Ups, voté si... voté por suerte Va a suceder otra vez, voy a quedar en 2090 o una cosa así Dos puntitos Ok Uy, yo quiero esa cosa ¿Y Sego de Ike? Bueno, pues ahí estaba el bueno de Soba y el bueno de... Ah, bueno, ya se fue Uy Bueno, la verdad es que CrazyRKun sí está fuerte Pero tanto hace por CrazyRKun Bueno, ya que Youtube recomendándome mis propios videos Muy gracioso, Youtube, recomienda hacerlo a los demás No te preocupes, hay tiempo Hay tiempo porque está tanqueada por ambos dos Así que bueno, ahí estamos viendo las poquitas de estadística Mira las kills de... Mira las que... Uy, perdón ¿Y estas estadísticas? Me reí sin querer Me tiro la risa Cero kills Moya Cero kills Tensai Cero kills si te estampo Para mí que... Raccoon.com Tiene a papacorderios también Colette Y a que no te vienes el último... Brawler baneado de CrazyRKun Chao Ay, qué raro No va a salir, no va a salir No, no va a salir No, no va a salir ¿Qué hay por parte de CrazyRKun? A ver, Spuke, ojo Dime A los únicos que les ha funcionado Chuck Es a Z, eh Vale, bueno Hay que tener cuidado A mí me ha decepcionado Chuck, sí ¿Por? Porque esperaba mucho más de él O sea, yo verdaderamente esperaba mucho más de él Y te digo Eh, no sé qué win rate tiene Pero no creo que sea muy alto, eh Sí, no, no, no No es demasiado alto Así que bueno La neni por parte de CrazyRKun Es que... La gente no lo sabe Pero es bastante... Es bastante curioso Que aquí de repente viene gente Venían a maquillarnos otra vez Ah, venían a maquillarnos Ah, bueno Para estar más sexy ¿Quieres que te maquillen otra vez? Yo qué sé No entiendo de maquillaje Si me veo como el rayo Pues entonces sí Si me veo bien Pues no hace falta Sí, a ver A ver Yo creo que disfrutar esto, ¿no? La gente no tiene ni idea Yo quiero disfrutarlo Sí Yo cuando salga SDMN y SK Voy a morir en comparte El año pasado Voy a gritar Hasta que me quede Sin cuerdas vocales La gente no se imagina Cómo estoy yo ¿De qué? Ahorita No se lo imagino Mira, toma una foto A ver Lo que pasa es que no se va a ver No se va Ni estoy No está Mira, toma una foto tú Y yo te tomo una a ti Vamos a parecer espéciles, ¿eh? No ¿Y ahora qué? ¿Al Twitter? Sí Venga Todavía todo puede pasar Esto se va a acabar Esto se va a acabar ¿Qué está pasando? Partido para Z Milagro de Jesucristo Que vino a la tierra Tocó con la varita Z Bajo del cielo Bajo del cielo Con tus ginetes Es que nadie en el chat lo entiende Seguro que ahora Miro Miro el chat Y Leo a uno Ya lo dije yo A ver No estoy intención Nada, ¿eh? Bueno, vamos a ver Que se lo que ocurre Farcida Que ya comienza de nuevo Cuidado Porque podría ser el 2-0 Para Z División Esperemos Que el conjunto de Krishi Mueva hilos Cambie un poquito La actitud Y pueda presentar Un poquito más de batalla Porque lejos De lo que podíamos llegar A pensar en nuestras mentes Está yéndose del otro lado Tampoco me gusta que un equipo le metan semejante paliza y es que esto no lo podíamos esperar en ninguno de los casos ahí estamos viendo el Chak haciendo un poquito de daño en la caja enemiga si te tampoco que cuela alguna carretita de venda en cuanto a la caja rival pero en cualquier caso el equipo de Z es el encargado de farmear más frutitos ahí estamos viendo a Moya y en cualquier momento puede tirar la super sin etapa perfectamente colocado el porcentaje es una auténtica locura vamos a ver que es lo que está pasando aquí porque no es... pinche internet lo feo no estoy entendiendo absolutamente nada yo menos ojo con el equipo de Z, ojo con el equipo de Crazy Racón que se están metiendo daño a las cajas que se están desgastando que está pasando el choc que lo hace la tarita que llega ay diosito ¿quién? 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 ¿victoria por la fruta de beso? partidaza nunca me la perdí Z que se lleva el segundo y tiene el mejor de los escenarios ah, ¿en serio? ¿quién gane primero dos de tres? ¿todos están anonadados, espío? bueno pues, victoria por parte de este adivinio ahora capaz que Crazy Racoon remonta ahí y no llego a los 3.000 lo primero porque llega un europeo a la final y lo segundo porque el otro es otro europeo que bui... viene como 15 minutos me tengo que ir eso es lo que me molesta si Z pierde, creo que no llego no, 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 que, escucha, no ha acabado es que yo no me fío nada de estos, ¿eh? no, 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 no no, me fío un pelo no, yo tampoco pero por lo menos hay partido, Nea es que el otro era 3 a 0 aburrido sí, a ver dímelo con uno que gane se te está a poner a punto de final tiene tres oportunidades se llama una encuestica una encuestica, una encuestica muy bien, hombre o mujer? me hago ¿qué estás haciendo ahí abajo? ¿qué estás haciendo ahí abajo? ¿de mérito de creación? yo ya no sé qué decirte porque tú ese es el escudo, no los jugadores ahhh a ver, que la organización ayer los veíamos a los genes, a los boss que hicieron una... bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre de momento esto, esto que está ya dibujándose favorable Zeta pero, que sabemos que la parte final del dibujo no está todavía coloreada y puede cambiar a tonos rojos a tonos de equipo visitante a tonos que no queremos ver ni de lejos queremos que Zeta gane no son nuestros chicos no es nuestro equipo pero los representan un poquito más en esa búsqueda de un campeón del mundo diferente que no te plantes en 2024 el campeonato del mundo en México pensando que ganan los de siempre no, 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 por favor por favor acabo de liquidar donde es el campeonato del mundo puede ser bueno, ojalá a ver, yo te digo digo México porque eres tú pero a mí me vale cualquier punto o sea a mí también con que sea hispanohablante me vale con que hables español o sea, español ya, listo, no hay más bueno Cordelius Dan por parte del equipo de visita del otro lado un tic y un stu un tic y un stu un tic y un stu entra en crisis no está mal el tic y el stu el stu sí me parece un pelinín más raro el tic no está mal según yo stu le hace counter a Cordelius vale según yo por lo que he visto y por lo que creo que me han platicado entonces está bien, ¿no? entonces es el dacheo pa 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 y te cuesta mucho trabajo pegar bueno esto puede ser de para cerrar ya la composición de Cris y Raccoon que puede ser la última del mundial siguen escogiendo personajes dependerá de ellos y solamente de ellos todavía pueden solucionar la situación tan compleja en la que se han vendido turno para reparte de Teta División para tener el pick final bueno pues está LRT esto que le puede hacer para el final otra vez esto no me fío del esto de minas del tic cuando esté marcado por básico del RRT es una verdadera locura así que bueno uff aquí ya ganó Z, papá te voy a dar un dato te voy a dar un dato si ganas de la decisión en este partido hay una persona en mi chat que va a ganar 1,3 millones de puntos jajaja ¿yo? no sé cuánto no sé cuántos puntos es la suscripción espérate que lo miro piri 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 no sabe Pokémon pero igual me gusta ah matense matense en el juego o sea que de un viaje se puede llevar el beat y la suscripción jajaja no te digo nada no te digo nada y te lo digo todo pero bueno eso era una anécdota gente vamos a ver el partido que es lo más interesante en el día de hoy comienza el espectáculo de momento la estrella azul que no es recogida por nadie 15 segundos que le restan ya al contador termina cayendo el equipo termina cayendo el agua y se pone por delante de Crazy Raccoon si el equipo a ver de Crazy Raccoon que puede hacer ojo que el partido está 2 a 1 veamos el enfrentamiento a donde nos estamos moviendo 2 a 1 igual que en mi juego que va todo patateado como que no voy a conseguir la hipercarga si si tampoco es algo impensable algo que no se pueda hacer venga con todo brinca Cordelius las minas del pick ojo con el Grey que está llegando a la parte izquierda ojo con Cordelius también que está en esa zona central la Nani que no tiene la cabecita el Grey que jala pero simplemente jalaba para reventar los ombros brinca con todo Cordelius no bueno Cordelius no es a ver hay que traerlo Cordelius está brincando como si quede queda tiempo de momento Zeta no ha muerto más por lo cual la presión sigue siendo buena para eso si tienen que gustarse con la Super 2 NoWi tiene cabecita ahora vamos a ver si le interesa cargarla Miao no se si se habrá quedado lageado parece que no la cabeza que va a intentar impactar y Hell NoWi tiene que rematar Miao perdón cuidado porque esto termina cayendo no, no alcanza nada de la edición al 14 segundos para la finalización de la partida 7 Tampo que sale para defender para proteger a todos sus compañeros Miao que va a mandar a Tesey a otra ubicación Casi No, no está haciendo nada Pero nada bueno este inicio Ojito Conejero Que está intentando hacerlo Veamos, veamos, veamos al equipo Al equipo de Greicy El racón que tiene 3 En la parte derecha voy en la zona central Con la cabecita de un lado, del otro No se acerca, mejor el tallo de Citetampo Ahí va a tener que caerme a un 3, 2, 1 Brica, ahora si termina cayendo Y la ventaja, la ventaja que es del equipo Bueno pues 0-5 en el marcador La partida que está exactamente igual que antes Creo que antes iban No sé si iban 1-4, me lo he inventado Pero bueno, era de 4-5 estrellas, cosas así No era mucho más, por lo cual estamos igual Va a tener cierta división, otra oportunidad De poder ganar una partida desde la línea central Atacando A las filas de Greicy Real Con ahora se viene una kill por parte de Nowy pero no es suficiente El bastoncito por parte de Jero Que es bastante buena, la partida que se pone Del lado de Z, 45 segundos para la finalización De la partida Greicy Rekam Que tiene ahora que remonta Veamos si puede hacer la remontada Aunque tiene la otra dimensión Y busca al tiki, busca al tiki Y va por él, y va por él, y va por él, y va por él Y le están avisando Defiéndeme Defiéndeme por favor Defiéndeme por favor A ver cómo sale de ahí ahora ¿Cómo sale? Pero, ¿cómo sales de ahí? La cagó ¿La cagó? Sí, tenía ventana Claro, no tienes que hacer eso No te hace falta Bueno 17 segundos para la finalización de la partida Por cuidado Fue de Greicy Rekam que estaba bastante tocado Pudo despertar Pudo llevarse al set Pero faltan 10 segundos todavía La cabecita que es bastante buena Por parte de Z Cuidado la presión Porque quedan 5 segundos Que pueden ser vitales Una kill y le vale Una kill por parte de Z Y esto puede ser del lado del equipo local No ardemo Victoria para el equipo japonés Like Ameao, ¿no? Vale Like el electro y no Pero ¿qué dice? Ahí la lió un poquito, Papu Yo no sé si es que estaba un poco desubicado Pensaba que los rivales estaban más lejos Pero ahí tu equipo te tiene que asistir un pelín Están aquí y están allá Es difícil, es complicado Pero claro, son decisiones Tú dirás Una super que lo han usado traído Perdido Eso nosotros no lo sabemos No lo sabemos Por lo cual No podemos también achacar ese error A la victoria de Crazy Recon Creo que lo jugaron mejor los japoneses en este set No mucho mejor Pero sí un poquito mejor Aunque Z tuvo sus momentos Ahora sí que vamos a tener que hablar Del cuarto set Vamos a ver qué es lo que toca Tenemos en el menú Atrapajemas Mapa de Last Stop Atrapajemas, ¿eh? A ver Yo creo que Z le gana Yo creo que Z le gana Uy, uy, uy Estuvieron a dos estrellas Ya, pero perdieron Sí, pero ¿quién lo puso así? ¿Eh? Nadie ¿Cómo que no son? Nadie Vale, vale F en el chat otra vez Claro, claro La encuesta sale Cuando me voy Y se pasó lo que yo dije De paso Si, se me fue el video Si, se me fue el video Dame mis puntos Dame mis puntos Dame mis puntos Dame mis puntos ¿Qué le deis los puntos? No No Ey, que le deis el punto Gracias Listo, ya estoy feliz ¿Qué le deis los puntos?